Al caer así un cajón por él Muchos perros atuas en la disco Buscando cachorras pa' mordisco Mucha película, poco rollo Muchos karateka haciendo yo Ya los tiempos cambiaron Muchos en la calle aflojaron Si no paso la corta, la pasa mi nena Yo sigo siendo el mismo Pero la nena quiere terror Terror, la nena quiere terror Terror, la nena quiere terror Terror, terror, terror Terror, la nena quiere terror Terror, la nena quiere terror Terror, la nena quiere terror Terror, terror, terror Yo soy el loco, es pa'l que encuentre Yo sí que voy pa' dentro y rompo Tengo los bichotitos dando vueltas Como un trompo, Juli L.R. Pa' que en el baño se encierren Que en la calle nos arreglamos hasta que el último se entierre Quieren que las puertas ya no se abren Le vamos a partir hocico El primero que ladre Compadre, el clavo está debajo en la botaca Aprende el botón, se mueve en la bocina y sube una camacha Desde que el negro me sacó en la baraca Yo soy el único gordo Quien chula la flaca Yo no rompo tico Te pillo en el parking y pa' la silla Tú y tu compañía son una parquilla Los alcaetas en la calle han sembrado el terror Mi nena pide, me pide terror Ella me guía, saco el palo y le mando calor Si la dejo traelo y nos fuimos a vapor Los alcaetas en la calle han sembrado el terror Mi nena pide, me pide terror Ella me guía, saco el palo y le mando calor Si la dejo traelo y nos fuimos a vapor Poco pecho, mucha cola Le gusta guayarme por la pistola Hacerme tras, 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 tras Encima de la polen, pique tú Hace viste, se acícala como a Chanti Usa pantalón y falda, pero no usa panty, mama Después de la disco, pa' la cama Que tu gatito no venga con drama Chiquita, si te ronca y saca el celular Y gente llama Dile que su combo me lo mama Que yo le llevo un rollo Que tengo un AK que le pase el hoyo Ya le quite la pollita a los pollos Empiezo tocaíto De besito robado y de piquito Y muah, muah, besito en el ombliguito Los alcajetas en la calle han sembrado el hierro Mi nena pide, me pide terror Ella me guía, saco el palo y le mando calor Si la dejo caerlo y no frimo a babo Muchos perros a to'a en la disco Buscando cachorras pa' mordisco Mucha película Poco rollo Muchos karateka haciendo yo Ya los tiempos cambiaron Muchos en la calle aflojaron Si no paso la corta, la pasa mi nena Yo sigo siendo el mismo Terror, la nena quiere terror Terror, la nena quiere terror Terror, la nena quiere terror Terror, terror, terror Oye, mala, oye, desde que en Disney World se inventaron a la vella y la bestia, ahora todos los animales quieren ser príncipes. Papi, sin isla, el sacamostra, esta vez con el mío, huevo, Alesio la bestia. Oye, le solté el collar un ratito nada más, pero lo tuve que amarrar porque se lo comió a conmigo. Díselo Alesio. Alca, esto es incólpone. Papi, la compañía más sólida en este fucking género, huevo. Y tu compañía todita son unas barquillas. Seguro, si ahí ya no existe nadie, se rompimos lo que era la compañía. Huevo, estos tres siempre andan conmigo, papi. Apréndetelo bien. Yo uní, boom, boom. El que le está metiendo el terror a toda esta gente. Valdol eminencia. Y Janjo the secret panda. Si, si, dilo, alca, edus sin colpone. Te networking. No tí, valdol. ¡Alesio! ¡Alesio! ¡Ale! ¡Ale! ¡Gracias!